1, 2, 3, 4 En esta ocasión quiero calor Sin o más fría mi espada bajo la luna Eta beti lortzen de, behar den herrima gainea Inspirazioa topatzen de, etiria ikustean Basaiako portuan, edota rotxapean Non pintanak orzen txura, hipokresia, burguesia Haiek dira agure krisia, behar badagazteria Lotan arida, etorkizuna kolokan Beharda borroka, roka, nire izaera, txuleria Baina zirua zitzeiten, soilik al ezkal ibi galdian Ellos ocupan países, nosotros kasas bazías Tematan como atxigia, como alkeze suicida Quien te dijo, geraz libre, tebe como amerkancia Muchos prefieren vivir la mentira Eta hola obizia, idatzi zinta gorduarze Ze hostia ari dira, ebaluatzen Bartzina Felipe Urkuyu, guerfasista Gobernatzen, zara media mar, kordinles Frakin atxete, polizia nazista, la parte Pero triunfara, lag existenz Kimikari, is my name Nire rapa da titanikari, nizeberg Hizkuntzak ez du mugari birgenstein Hau ezin da utziorain ez heisen berd Raimanen bezala trai agein Beste behin, nekez engodezu estilonekin fei Y quizá huele, cuando suelte mis raps Chico de la bici, come on, pisa el pedal Atera, calera, ez investean, baki su serguera En clase obrera, hay mafil negro, la hay mal comex Hichazo a gobernatzen, bizar pens Me gusta el sexo con ma chef, dame tus lips Podría hacer un clip de días moviendo el culo Pero las prefiero levantando los puños No voy a clase, porque tengo un boro No hace falta hacer más casa, solo echar a los picolos Gurean a niztasuna, es que la bici mercatua Soltuta co burbuya, beti buya, suha, faya Escollaran baisiqueta, biotian Estute durpera, tuko gure icha soltia Y quizá huele, cuando suelte mis raps Chico de la bici, come on, pisa el pedal Y di farrez, naiztas ikina, quizá nen tía Kostilla, hau da guerrilla, centauron el norte Como Pancho Villa, gotas azkira Brindatu bordilloa a toda pastilla Nahen noenta horche saia kera Saia zala, jagin daire Hemenche, ezeren menpe, errebelde Beste level, fuck, saladel Sabela naindez bete, jodiendos un aprende Veraz como prende Otro brindiz, you must do Imen berdiz, einda biz Berdin zaidin abajo bat naiz Ni sisipin, ez emin emez ta fiti Kala keboide feiki Non soy un feiki, hau zoko apetit Egan egin godet Nire raparekin Zoaz azkarrago Txirrin dare muti janaiz ni Bat, bi, iru, lau Hemen nau, burura puntau Yau! Durreroperолнima Muno ha faltatit Dissabran Em diz a lid Moko Txirrin Egen El !". In Knall Cu Gracias.